En Salud de Samba Nunca me salió el cosito así Never ever Cuestión de actitudes No, no sé, viste, no, es algo Me sale otra así como Como Doña Cora Doña Cora Arrogante resuelta un violín Vamos a grabar el micro No, sale por Televisión Nacional Bueno Sí, ¿le inquieta? Estábamos hablando de la Samba Estábamos hablando de la Samba Hoy es el Día Nacional de la Samba Y la verdad es que no hay Una versión, una versión Oficial de por qué El 7 de abril es Considerado el Día de la Samba Argentina La cuestión es que una de ellas Una de las versiones Explica que se remite a que En el año 2000 Como agitando pañuelos Se fue de gira hacia el mundo Metafísico, o sea, Marcelo Ábalos Que fue el que El que hizo esta Samba Agitando pañuelos Agitando pañuelos ¡Ah, qué lindo! Dicen que, bueno Por eso es que hoy sería El Día de la Samba Otra versión Otra versión Es que Es en honor a la Samba 7 de abril Hay una Samba que se llama 7 de abril Y por eso es que hoy Se conmemora O se establece Que sea el Día de la Samba A ver, escuchan La 7 de abril La versión de Néstor Garnick Esa, venga 3 Adentro Ay, qué hermoso Buenísimo Le pegajón Ese sí le sale La vueltita El tipo helicóptero Ah, ese sale Ese sale No le digo Es cuestión de De actitud Es cuestión de ponerle Alma, corazón y vida Bueno Este, bueno Entonces esa es otra versión De que Gracias a esta Samba Por eso el 7 de abril Es el Día de la Samba Mira La cuestión es que Se elige este día Para Festejar Digamos O abrazar Uno de los géneros folclóricos Más lindos y hermosos Que tiene Este Nuestro Nuestro folclore Nuestra música Argentina La gran Isabel Ares Dice Este Que el autor De Perdón Estoy un poco Perdido Si, estoy perdida Estoy perdida Estoy perdida Estoy contando cualquiera Que Dijeron En algún momento Que La canción 7 de abril Que gracias A Andrés Chazarreta La hace Que gracias A la creación De De esta Samba Se ha logrado Que La Samba Tome Otro Significado Y que Lo que dice La nota Es que De alguna manera Cambie de ser Simplemente Un género folclórico Para bailar Algo para admirar Digamos Así como que Pasa a ser Algo mucho más Artístico Otras Otras Versiones También Este Hablan De Este De que El 7 de abril Hubo En algún momento En algún En algún año Como una Cumbre De los hermanos Sábalos Si ¿No? Este Que se reunieron Como a A crear Este Y que de eso También surgió Esto es más Folclórico Digamos Es una versión Como un rumor Y que de eso Que nacieron Muchas zambas Que fueron muy Importantes Para nuestro folclore La cuestión Es que Como les digo No hay una razón Este Establecida Para este Que para que el 7 de abril Sea el día De la zamba Pero si Es Un día Como hoy Es una Escusa Por demás Este Buena Para Aprender a bailarla Que Para mi Es re difícil Siempre he querido Aprender a bailar bien La zamba Y nunca pude Si Si No me sale Lo del pañuelo Viste Se va a complicar Pero bueno Y para escuchar Este Buena música Como son Las zambas Argentinas Que Han dejado Mucho Pero hay un Repertorio De zambas Según Lo que dicen Los Según lo que dicen Los registros De Sadaik Por ejemplo Hay registradas En nuestro país Más de 700 zambas Si Si Registradas En Sadaik Que eso Lo que dice Que no No hay certeza De que Sean muchas más Pueden ser muchas más Porque A veces Lo que pasa Con el género Folclórico Hay creaciones Hay canciones Que nacen Se interpretan Incluso Pero que nunca Llegan a registrarse Correctamente Por ejemplo En Sadaik O En los Registros De autoría ¿No? Entonces Muchas Ha pasado Que muchas Han quedado En el tiempo Y han desaparecido Digamos O se han olvidado Y hay otras Que han llegado Por ejemplo Al día a día Al hoy Pero que hace poco Que se han registrado Porque son de Nacieron como de De no sabe quién Nadie sabe quién La compuso A esa canción O a esa zamba Que fue pasando De generación En generación Fue pasando de generación En generación Y por ahí A alguien se le ocurrió Como adueñársela Y registrarse Registrarla Pero son de un origen Muy autóctono Y antiguo Eso habla también De la magia Que tiene El género Y más especialmente La zamba Porque es uno De los géneros Que registra Autorías más antiguas Digamos Las zambas Son las que más años Tienen registradas ¿No? A eso se refiere Si vamos Al nacimiento De la zamba O del mismo folclore En sí Y nació en el monte Y se tocaba Con un bombo Y una guitarra Y nada más Imagínate Nadie puede haber pensado Vamos a registrar O algo así ¿Cuántas obras Deben haber quedado En el tiempo? Pero por supuesto ¿No? Y que por ahí Nunca aparecieron Con nombre Y apellido Por decirlo así Y que algunas Quizás Se sigan cantando Tal cual o no Se sigan interpretando Tal cual o no Y otras Hayan quedado Olvidadas O sea Se hayan perdido ¿No? Lo que sí Que yo Esto sí Siempre destaco El autor argentino El poeta argentino O el creador Del folclore argentino Tiene Algo que No sé Si pasa En otros países El país Argentina Es tan grande Y es tan diverso Y tiene tantos géneros Que pertenecen Al folclore Que Sinceramente Si vos Te sentaras A querer Contabilizar La cantidad De obras Que ha producido El folclore Argentino Yo te diría Yo te diría que son Prácticamente Incontables Y no sé Si pasa En otros países No sé Si tienen Una obra Tan rica Otros países No sé Si por sus dimensiones O por sus características Pero somos uno De los pocos países Que tiene una obra Folclórica Nacida en tierra Y hecha en tierra Argentina Tan amplia Tan importante ¿No? Este Y bueno Y un día como hoy Se nos ocurre pensar En la En la En la En la samba Pero Este Cuántos Cuántos géneros ¿No? Cuántos hay Samba Chacarera Escondido Carnavalito Se te pones a pensar Y Miles Incontables Millones ¿No? Entonces también Una forma De este De homenajear Al poeta Al Al creador Al autor Argentino En todos los géneros Nunca más bien dicho El poeta ¿No? Porque son poemas Son poemas musicales La verdad que sí ¿Vos escuchás? ¿Escuchá esto? No, es tremendo De hecho vamos a ir a Hay una Hay una samba Mira Yo te digo ¿Cuál es tu samba favorita? Bueno justamente Le decía Hay una samba Que a mí me gusta mucho Y que me parece Que es bellísima Y siempre me hace Acordar a Mis primeros años De literatura ¿Por qué decir Primeros años De literatura? Cuando uno empieza A leer Y empieza a descubrir La poesía O Las obras literarias Hay una samba Que se llama Mañanitas Loretanas Sí Que tiene Una Es tan rica En imágenes Te pinta Todo un universo De un amanecer De una mañana De Tucumana Este Y con tanta metáfora Con tanta belleza Y siempre recuerdo Esa samba Cuando yo Que lindas Que son las ambas Cuando vos te pones A leer la letra O escuchar la letra Siempre recuerdo Esa samba Porque yo La aprendí a cantar Cuando era muy chiquitita Que la tocaba Mi papá en la guitarra O por ahí La escuchaban a radio Este Y realmente Me conmueve Pero me conmueve La belleza De la letra De la samba Este Y lo que Que muy simplemente Con mucha humildad Te pinta Un Un amanecer Maravilloso Muy bonito De colores Vos hasta Escuchás la samba Y hasta sentís El olor De ese amanecer La verdad es que Y por eso Siempre digo A mí Para mí Esa es una de las ambas Preferidas Una de las que más Me gusta escuchar Mañanitas Mañanitas Loretanas Se llama Y Y bueno Y hay muchas Las de Horacio Guaraní Por favor Horacio escribió Unas ambas Que Te erizan la piel Si realmente La escuchás Escuchás La letra Y te pones a Te compenetrás En la música Este De la samba Pero Hay muchas Que son La verdad Que bellísimas Muy bien A mí La que me gusta Aparte de ser un fanático Del folclore Es un buen día Me encanta La de Tamara Castro El samba de Amor En Buena Es una de mis favoritas Me encanta Me encanta De hecho Te invito a cada día A que busquemos Una, dos o tres Zambitas Para compartir Con todos ustedes A las 9 y 47 minutos Y Karina sigue con él Vamos a Pero ya le voy a enseñar A Karina Vamos a Vamos a Y vamos a salir Online Bailando Una buena samba Vamos a ir a buscar A Tamara Castro Me gustaría también Buscar a Los Manceros Y vamos ahí También a buscar Un poquito más nuevo Algo de los Guairas Vamos a ver Que encontramos por ahí Campo Quijano Y está queriendo volar Y está queriendo volar Y está queriendo, llorando, 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 un querer Cuántos recuerdos queridos Vuelven a mi soledad Y va navaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita Queriendo volar Que lindo cantar la samba Que ayer bailamos Sabiendo que tus ojos me están avistando y se estarán alegrando de verme llegar Sabiendo que tus ojos me están avistando y se estarán alegrando de verme llegar Quiero tener la esperanza de verte saltar a ver Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad Y está navaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita Queriendo volar Y está navaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita Queriendo volar Al aire y va con su pañuelito como una palomita Y está navaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita Y está navaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita Va despertando tu itala selva Y el cacuy por la mañana Uy hasta que la noche vuelva Y el cacuy por la mañana Uy hasta que la noche vuelva Y muy de madrugada Allá a lo lejos suena un cencerrón Es tu itala majada Que va dejando su chiquero Es tu itala majada Que va dejando su chiquero Mañanitas floretanas Llena de vida y llena de sol Llenitas de colores Dulce y sabrosa como el misto Llenitas de colores Dulce y sabrosa como el misto Y se va la segunda Adel Al ruido de las uchutas Del monte vienen unas chinitas Balanceando las caderas Y entonando una vida alita Balanceando las caderas Y entonando una vida alita También las lachihuanas También las lachihuanas Han despertado en el verde tunar Y el canto de las hachas Hace estremecer el quebrachal Y el canto de las hachas Hace estremecer el quebrachal Mañanitas floretanas Llena de vida y llena de sol Llenitas de colores Dulce y sabrosa como el misto Llenitas de colores Dulce y sabrosa como el misto Como un tizón encendido Ardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo adelantar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esa rama del viento Veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un complero Te dibuja verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un complero Te dibuja verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor Mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Noticias al instante Ahora te mantenemos informado Estas son las noticias En Carolla FM Estados Unidos lanzó misiles Contra una base aérea En Siria La primera orden militar De Donald Trump Se da luego de que Bayar a Assad Bombardeara con armas químicas Una localidad norte Del país que preside Toda la responsabilidad Si hay una acción Estará sobre los hombros De aquellos que la inicien Advirtieron desde Rusia Río Negro Encierran a un ex juez Condenado por abusos En una casa embrujada El ex juez Juan Bernardi Condenado a prisión Por abusar de menores Carenciadas en Río Negro Cumplirá su condena En una casa Cuyos vecinos aseguran Que está embrujada El ex magistrado No va a una cárcel común Por miedo a represalias De los internos Desaparición de Micaela García Dos detenidos Por encubrimiento La justicia dispuso La detención De dos personas Por encubrimiento En la causa Por la desaparición De la joven Micaela García En Gualeguay Hasta el momento No se detuvo Al principal sospechoso El ex convicto Sebastián Wagner Ni se ha encontrado A la chica Con ausencias Y varias dudas Estudiantes Visita Aldo Sibi En Mar del Plata Estudiantes Sin Leandro de Sábato Y Rodrigo Braña Viaja a Mar del Plata Para enfrentar a Aldo Sibi En el estadio José María Minela El encuentro Se disputará Desde las 19 horas Con arbitraje De Facundo Telo Hasta aquí Las noticias En Carolla FM Este fue el flash informativo En cualquier momento Volvemos Desactivamos la programación Somos la radio Carolla FM 105.1 Ingresamos Ingresamos al inicio De espacio publicitario Llegó a Colores Carolla 455 Colores Carolla Por Pan Proponiendo nuevos sabores A tu paladar Por Pan Te ofrece Panificación Masas finas Desayunos infantiles Especiales Para varones y niñas Fábrica de sándwiches De miga gourmet Tablas de piambres Arrolladitos salados Y especiales Acompañados De vinos carollenses Y cervezas Ahora Alarga su horario de atención Viernes Sábados Y domingo Hasta la medianoche Avenida San Martín 3741 De Colonia Carolla Teléfono 466 780